Hola amigos, yo soy César. Hola, yo soy Ilse. Hoy estoy muy emocionado porque hoy es día de reacción a ¿Qué personajes? Esta canción es de ¿Qué personajes? Con la contra, la canción se llama Otro día más. Esta canción nos la pidieron muchísimo y les contesté a varios de ustedes que le vamos a estar grabando ya muy pronto, así que hoy llegó el día y esperamos que les guste muchísimo la reacción. Como dije, siempre es un bonito día cuando hacemos una reacción a ¿Qué personajes? Como saben ustedes, nos ha empezado a gustar muchísimo la música de Argentina, en especial la de Manuel. Yo no he escuchado de la contra. ¿Tú has escuchado de la contra? No, tampoco. Bueno, ansiosos para escucharla, así que aquí les va. Pero como siempre, muchísimas gracias por todos los likes, los comentarios. Por los likes, los comentarios y los que no se han suscrito aún, esta es su señal para que lo hagan. Gracias. Bueno, antes de que empiece la canción, puedo decir que los que están en trajes es la contra. Obviamente, ¿verdad? Y los demás son los personajes. Sí. 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 Lot dos, ¿verdad? Sí. Sí. Esa otra canción de ti. Sí. Sí. No, la tengo que parar porque esta canción, la original, está un poquito más despacio, ¿no? Pero escuchando esta canción, este tipo de ritmo, ya nos han puesto en los comentarios que esto es como tipo cuarteto. Así que es algo completamente diferente, ¿no? Para hacer el cover. Pero me gusta como quiera. Muy movida, muy padre. ¿Cómo se baila un cuarteto? Porque está muy movido. O sea, ¿qué haces? Alguien me dijo, de hecho, en los comentarios, para que vean que sí leo todos, me dijeron que se baila más con las caderas, no mucho con los brazos. Si quieren, nos paramos y bailamos. ¡Guau! ¡Qué bonito canta! Tal vez conmigo, amor, te lo dice, ¿qué personajes? ¡Qué personajes! ¡Ay, qué bonita voz tiene! Pero no es por nada, me gusta más la voz de Manuel. No, pues la voz de Manuel es, o sea, no se compara, o sea, y lo hace ver tan fácilmente, pero como quiera, no quería decir que el otro no tiene bonita voz. Ah, no, claro, no, pero Emanuel es el top, la verdad. Te estás separado, te estás separado, ya, ya no puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin verte, ven, da una razón, si es algo que no tiene solución, es otro día más sin verte. No se le dificulta nada. Por eso digo, no, o sea, es que él es el GOAT. Acá le decimos greatest of all time, siempre es el mejor. ¡Eh, no se queda atrás! Me cayó, me cayó la boca. Me gusta la competencia, me encanta la competencia, sí, te cayó la boca, bien y bonito. Yo no puedo hacer eso, pero él sí pudo. Me imagino que esta canción, este mismo día la grabaron en ese estudio, pero a la misma vez decidieron hacer el video para la canción. Pues a mí la verdad me sorprendió mucho el cantante de la contra, como al final siento como que escuchó a Emanuel cantar y dijo yo también puedo y se propuso, sintió la presión. Me gustó ya al final su voz. Me gustó todo el video, pero a comparación de Emanuel, me gustó muchísimo más Emanuel. Y no los tienes que comparar para disfrutar la canción en sí, solamente pues se prestó, ¿verdad? Pero me gusta a mí muchísimo Emanuel y para mí es el mejor, simplemente. Casi todas las canciones que hemos hecho de Emanuel son puras covers. Estoy ansioso y curioso para saber cuándo sale el álbum, si es que va a salir un álbum. No estoy muy seguro. A lo mejor hay una fecha por ahí de la cual ustedes sepan. Me lo ponen en los comentarios porque nos gustaría, nos encantaría escuchar eso. Sí, para poder estar al tanto. Y como siempre, muchísimas gracias por los likes, las vistas, los comentarios y los que se han suscrito. Se los agradecemos muchísimo. Hasta la otra. Chao. Bye.